Gracias, Diego Domenelli. Por favor, un placer, Rulo. Ustedes, acompáñanos. Gracias, Raúl. Me acuerdo de regresar con nuestro móvil, ¿te parece? Sí, señora, ya está trabajando aquí en Lima por el Día Internacional de Gasteriaquía. Con algún tipo de harina, se contaminan y eso afecta a las personas. Está hablando la vicejefa del gobierno corteño, la escuchamos. Sí, nos encantaría que todos los locales gastronómicos en la ciudad tuvieran una oferta a Pacellíacos. Tenemos informaciones importantes para la prevención, ¿no? Absolutamente, por eso estamos hoy acá desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde con todos los puestos del gobierno de la ciudad para concientizar y para prevenir. Acompañados por ACERA, que es una organización que hace muchos años que viene batallando por esto, acompañando a madres, enseñándoles a cocinar, porque es una enfermedad que en general se detecta cuando los chicos son chicos. Y también decir que si esta enfermedad no se detecta a tiempo, puede producir infertilidad, puede producir anemia. Así que es importante que nos acerquemos y la conozcamos. El tema tiene que ver con la comunicación que hubo entre la Presidenta y Macri últimamente, vía telefónica, que está en los diarios el día de hoy. Quería saber si esto está confirmado, si el Jefe de Gobierno habla con la Presidenta. Han hablado en algunas oportunidades en los últimos meses, siempre por temas de gestión de la ciudad, y la verdad para nosotros eso es bueno porque cada vez que nos vamos a poner de acuerdo en cosas que sean buenas para los vecinos, como fue el caso del avance de las obras de la autopista Ilia, lo vamos a hacer porque la gente, independientemente de que nos haya votado a nosotros o a la Presidenta, cree que nos resolvamos los problemas. Con el tema de sus tres, hay legisladores en la ciudad, con respecto a la línea B, que dicen que hay un negociado entre la ciudad y el metro de Madrid porque argumentan que era mucho más fácil que los vagones se adapten a las vías, a que las vías tengan que adaptarse a los vagones y se cierre por tanto tiempo la línea. El Jefe tiene que ver con el proceso de adaptación y cumplir con todas las medidas de seguridad. Recordemos que estamos incorporando más vagones y esto tiene que ver con un reclamo de los usuarios de la línea B que quieren viajar más cómodos y con mayor frecuencia. Por eso estamos incorporando más vagones y hay un periodo de adaptación. En la línea A, si ustedes recuerdan, se cerró el subte durante un mes para hacer esta adaptación. Para no hacer lo mismo en la línea B, lo estamos haciendo el fin de semana y los feriados para afectar lo menos posible el tránsito. De todas maneras está todo a disposición para que lo vean, los pedidos de informe son siempre aprobados y toda la información que necesiten consultar la vamos a poner a disposición, pero no hay nada que ocultar. ¿Qué va a pasar con la carpa videra? Bueno, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, no mediante la imposición o la actuación, pero es una organización con la que hemos hablado y trabajado en conjunto muchas veces durante todos estos seis años. Así que, en la medida que ellos quieren estar abiertos al diálogo, nosotros siempre, con ellos y con todos. ¿Pero yo creo que no hay ningún funcionario del grano de la ciudad adido? La última reunión fue el 12 de abril, que no fue hace tanto tiempo, incluso pocos días antes de que ellos decidieran instalar la carpa. Por otro lado, los representantes de las villas son elegidos todos los años en elecciones democráticas, cada dos años en cada una de las villas, con un censo que se hace y se actualiza cada dos años por parte del gobierno. Ninguno de los que están en esa carpa son los que fueron elegidos representantes de las villas. Así que me llama la atracción de representatividad en las personas que están ahí. No son las personas que han sido elegidas en cada una de las villas en elecciones democráticas y abiertas cada dos años. ¿Y para que no hay un funcionario? Eso está en manos de la justicia y tendrá la jueza que determinar cómo avanzamos, más allá de que hay una mesa de diálogo que continúa abierta, tratando de encontrar una salida al conflicto que no sea por la fuerza. ¿Lo de una encapara una segunda vuelta, definitivamente? Yo creo que cada cosa tiene su tiempo y hoy es el tiempo del PRO de apostar a crecer en todo el país, a llevarle nuestro mensaje a todos los argentinos que somos una fuerza, que apuesta al cambio en serio y que quiere ser alternativa en el 2015. Hoy nuestro trabajo es por lo propio y bueno, en el 2015 hablaremos de candidaturas, de frentes electorales, pero además hoy tenemos un compromiso en la ciudad, como lo tenemos esta mañana haciendo esta campaña para las personas que tienen enfermedad celíaca, como lo tenemos con las mejoras del subte. Ese es nuestro trabajo principal. ¿Cómo está en la provincia? Muy bien, recorriendo, sigo recorriendo. Sigo recorriendo tanto en los feriados, me sirven los feriados largos, como los fines de semana para seguir conociendo la provincia y hacer también mi aporte a la construcción del PRO tiene ahí en el 2015. ¿Tiene información si los terrenos...? Bueno, se retira la vicejefa de gobierno porteño, ya va a dar comienzo al acto, no quiso responder más preguntas. Muchas gracias, estaremos contigo un rato nada más. Hoy va a ser una jornada tan particular porque se va a reiniciar, luego del cuarto intermedio, el juicio por la tragedia de once que se cobró tantas vidas y que ha generado indudablemente tanto dolor para los argentinos.